A su nombre, gloria a Dios, amén Vamos a, vamos ya a la Palabra de Dios, aleluya Hasta aquí doma fueron los especiales, hoy día sábado 9 de septiembre de este año 2023, amén, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 47 minutos, amén Vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Isaías Capítulo 53, alabado sea el Señor Abra su Biblia, a ver, gloria a Dios y se van poniendo todo de pie por favor Para leer la Palabra de Dios, amén, aleluya Ahí en el segundo piso también, ahí se ponen de pie un momento Para leer la Palabra de Dios en el libro del profeta Isaías Capítulo 53, versículo 1, hacia adelante Gloria a Dios A ver, busque por ahí Isaías capítulo 53, versículo 1, amén Aleluya, todo de pie Ya leemos la Palabra de Dios como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la Palabra de Dios así ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de Él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él Ni hermosura le veremos Mas sin atractivo para que le deseemos Amén Levante su mano todo, levante su mano Levante su mano en la presencia de Dios Oremos un momento a Dios, oremos Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito y alabado sea su nombre Dios mío Aleluya, gloria, 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 gloria a Dios Gracias Señor Jesús, gracias Dios mío Ayúdame en esta mañana a hablar tu palabra Señor Dios mío hablar lo que tú quieras, no lo que quieras Señor Utiliza mis labios Señor, utilízame Señor Dios mío ten piedad, misericordia Padre La gloria, la honra sea para ti mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y oro por los oyentes de la radio también Señor en esta mañana Por aquellos que están escuchando la radio Señor Salva muchas almas Señor, salva cuantas almas puedas Padre Santo En el nombre del Señor Jesús, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios, amén y amén Tomen asiento, siéntese, aleluya Siéntese para que escuche un momento la palabra de Dios, amén No se distraiga, no se duerma, aleluya Es momento de oír la palabra de Dios Gloria a Jesús Y aquí estamos gracias a Dios reunidos Por la misericordia de Dios y conforme también a la promesa de Dios, amén La promesa de Dios es que donde están dos o tres congregados en su nombre Él está en medio de vosotros, amén Y nosotros creemos en la palabra de Dios Y por eso también que nos reunimos Cada vez que el Señor nos hace sentir Venimos a la casa de Dios, amén Porque también la Biblia dice que hay que mirar cuán buen y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, amén Y el Señor también nos dice aquí estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Y por eso que en cada culto, en cada campaña que realizamos Dios se manifiesta grandemente, si Ayer viernes tremendo milagros que acontecieron, amén No solamente acá, en muchísimos lugares Donde hay un discípulo del Señor Jesucristo Que predica el Evangelio con señales Ahí Dios hace grandes maravillas, amén Los cojos caminan Gloria a Jesús, los ciegos ven Los mudos hablan, amén Y aún los muertos resucitan para la gloria de Dios Gloria a Jesús, eso acontece Y pero con quien acontece Con un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, amén Y aquí nosotros también estamos para qué Para ser discípulos Porque la Biblia dice vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio También dice y hagan discípulos Enseñándoles todas las cosas que Dios he mandado Y donde está lo que Dios manda En la Biblia Amén En la Biblia Por eso que acá nosotros Para predicar Que utilizamos La Biblia La Santa Biblia Amén Y hablamos conforme Está escrito en la Palabra de Dios Amén Gloria a Jesús ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Aquí la Palabra de Dios nos dice En el libro del profeta Isaías Nos dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? Dos preguntas Primera pregunta Dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Gloria a Jesús Cuando vino Nuestro Señor Jesucristo Hace dos mil años Él vino A predicar El Evangelio Amén Quizá usted amigo Católico Que nos visita Nos está escuchando Por la radio Cuando Jesucristo Vino Él no vino A traer Alguna denominación O a decirle La gente Que creen En otra cosa No Vino a enseñarnos Y a decirnos Que hay que creer En el Evangelio Primeramente Nos dijo Que hay que arrepentirnos Gloria a Jesús Eso es lo que debe hacer La gente Eso es lo que debe hacer El mundo Arrepentirse Ahora más que nunca La gente Necesita de arrepentirse Muchos pecados Hay en la tierra Mucha gente Que practica pecado La maldad Se ha multiplicado Y la Biblia Dice que por causa De la maldad Aleluya Los juicios De Dios Van a caer Sobre la tierra Por causa Del pecado Y para que Dios Tenga misericordia Del pecador De ese hombre O de esa mujer El hombre Necesita Arrepentirse Amén Para que Dios Tenga misericordia En nosotros El profeta Jeremia Dice en el capítulo 18 Versículo 8 Dice Pero si esos pueblos Se convirtieran A mí Me arrepentiré Del mal Que había pensado Hacerles Ya no lo destruiré Gloria a Jesús Que vive Y a su nombre La gente Necesita primeramente Arrepentirse Y después Necesita creer En un verdadero Evangelio Amén No necesita Convertirse A un Evangelio De palabras No Sino A un Evangelio Con señales Con milagros Nuestro Señor Jesucristo Cuando vino A predicar En esta tierra Él vino A predicar Con señales Él predicó Con milagros Dice la Biblia Que la gente Le seguía Le seguía No porque creía En la palabra De Dios No porque gustaba De la palabra De Dios Algunos Si pero no todos Pero porque Más le seguían Al Señor Jesús Por las señales A ver Abra su Biblia San Juan Mire Porque le buscaba La gente A nuestro Señor Jesucristo San Juan Capítulo 6 Versículo 26 A ver Por ahí Por ahí Busque Los colaboradores Colaboradoras Por ahí Ayude Para que El que no conoce Conozca Lo que dice Aquí la Biblia Aleluya San Juan Capítulo 6 Versículo 26 Dice así Escuche Respondió Jesús Y les dijo De cierto De cierto Os digo Que me Buscáis No porque Habéis visto Las señales Si no Porque comiste El pan Y os Saciasteis Nuestro Señor Jesucristo Que cosa Quería A través De las Señales Que Él Hacía Que Cosa Quería Que La gente Crea En Él Es lo Que El Señor Jesús Quería San Juan Capítulo 20 Versículo 29 Lo que El Señor Quería A través De esas Señales Es Que la Gente Viendo Las Señales Crea En Jesucristo Que es El Hijo De Dios Y Creyendo En Él Tenga La Vida Eterna Pero La Biblia Dice Que La Gente No Creía Sino Que La Gente Le Buscaba Era Por Lo Que El Señor Jesús Hacía Los Beneficios Mucha Gente Era Sanada Mucha Gente Era Bendecida Muchos Endemoniados Eran Libertados Amén Muchos Paralíticos Eran Sanados Muchos Ciegos Eran Recobraban La Vista Muchos Leprosos Eran Limpiados La Biblia Nos Habla Que En Una Ocasión El Señor Jesús Limpió A Cuántos Leprosos A Diez A Diez Hombres Que Padecían De La Lepra Gloria a Jesús Y Esa Persona Leprosa No Eran Cualquier Personas Eran Personas Abominables Ante Los Ojos De Los Judíos Un Leproso No Podía Habitar Entre Un Judío Normal Un Leproso Era Que Cosa Apartado Si había Un Lo Apartaban Del Pueblo Y Tenía Un Lugar Donde Vivían Los Leprosos Solamente Los Leprosos Y Donde Había Un Leproso La Gente Se Iba Corriendo Tenía Miedo A Los Leprosos Porque Era Una Enfermedad Incurable La Lepra Amén Gloria a Jesús Y Estos Leprosos En Una Ocasión Escuchando Que El Señor Jesús Pasaba Por Ahí Le Clamaron Y Le Pidieron Misericordia Y Le Pidieron Que Lo Sanase Y El Señor Jesús Movido A Misericordia Lo Sanó A Los Diez Leprosos Y De Diez Leprosos Solamente Uno Regresó A Dar Gracias A Dios Solamente Uno Y El Señor Jesús Dice No Eran Diez Los Que Yo Lo Sané Y ¿A dónde Están Los Nueve A Donde Gloria Jesús Solamente Uno Le siguió Al Señor Jesucristo Podemos Decir Solamente Uno Se Arrepintió Y El Resto El Resto Seguía Igual Aleluya Así como Ahora En Estos Últimos Tiempos En La Iglesia Pentecostal La Cosecha Cuanta Gente No Se Sana Diario Miles De Gente Porque No Solamente Se Está Predicando Aquí En Cajamarca Se Está Predicando En Lima En Piura En Chiclayo En Jaén Y En Muchísimos Lugares Se Está Predicando El Evangelio Y Aún Por La Radio Los Enfermos Se Sanan Por La Radio Escuchando El Programa La Voz De Cuantos Siguen Adelante Son Contaditos Amén Claro Que la Gente Viene Pero Porque Viene Mayormente Para Sanarse Una Vez Que Se Sanó Se Olvidó Y Sigue Su Vida Cotidiana Haciendo Lo Que Hacía Antes Pero Hay Algunos Que Si Se Sanan Y Gracias A Dios Por Eso Que Siguen Para Adelante Se Convierten Al Evangelio Primeramente Se Arrepienten Se Convierten Al Evangelio Y Se Bautizan Y Siguen Para Adelante Es Lo Que Dios Quiere Gloria a Jesús Es El Que Realmente Cree A Este Anuncio Amén Por Eso Acá El Profeta Isaías Dice Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Amén La Gente A pesar Que Ve Milagros Ve Señales No Crea El Evangelio Amén Porque Muchas Veces Le Parece Dura La Palabra De Dios Muchas Veces Le Parece Difícil De Obedecer El Mandamiento De Dios Le Parece Difícil Amén Deuteronomio Dice Es Difícil Pero No Es Imposible Amén Claro Que Es Difícil No Le Apone Apone Lo Deseo Del Espíritu Y El Espíritu Se Opone A Lo Deseo De La Carne Aleluya Es Una Lucha Constante Amén En Lo Deseo De La Carne La Carne Quiere Hacer Lo Que Lo Que Se Le Antoja Muchas Veces Lo Malo Pero El Espíritu No El Espíritu Siempre Busca Agradar A Dios Gloria Jesús Que Vive Y Es Difícil Pero No Es Imposible Amén Por Es Que Está Aquí Ve Señal Ve Milagros Crea A Este Evangelio Que Nosotros Predicamos Al Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Amén Y Que Más Dice La Biblia Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Hay Una Razón También Porque La Gente No Crea El Evangelio Ya Sabe Porque La Gente Tampoco Crea El Evangelio Abra Su Biblia Segunda De Corintios Gloria Jesús Jesús Capítulo 4 Versículo 4 Aleluya Hay Mucha Gente Que Escucha El Evangelio Gente Que Sabe Que La Iglesia Pentecostal La Cosecha Es La Iglesia De Nuestro Señor Jesucristo Pero No Viene Y Por Que No Viene Por Este Motivo Escuche Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 4 Dice En Los Cuales El Dios De Este Siglo Segó El Entendimiento De Los Incrédulos Para Que No Le Resplandezca La Luz Del Evangelio De La Gloria De Cristo El Cual Es La Imagen De Dios En Los Cuales El Dios De Este Siglo Cegó El Entendimiento De Los Incrédulos El Dios De Este Siglo Se Está Refiriendo A Un Dios Aleluya Y A Que Dios Se Refiere Al Diablo El Dios De Este Siglo Dice La Biblia Que El Mundo Entero Está Bajo La Potestad Del Maligno En Otras Palabras El Mundo Está Gobernado Por El Maligno Por Eso Que Nosotros No Somos Del Mundo Amén Gloria a Jesús Nosotros Como Iglesia De Cristo Estamos En El Mundo Pero No Somos Del Mundo Amén Gloria a Jesús Estamos En El Mundo Si Porque En Este Mundo Estamos Si O No Aquí Vivimos Pero No Hacemos Las Cosas Del Mundo No Practicamos Las Cosas Que El Mundo Practica Y Que Practica El Mundo Borracheras Idolatrías Y Muchos Otros Pecados Más Eso Practica El Mundo Y Nosotros Como Iglesia De Cristo Ya No Practicamos Esas Cosas Gloria Jesús Porque El Verdadero Cristiano No Practica Tales Cosas Dice La Biblia Y Si Hay Algún Cristiano Que Se Llama Cristiano Pero Está Haciendo Esas Cosas No Es Un Verdadero Cristiano Es Un Falso Amén Gloria A Jesús Que Vive Porque Si Está Haciendo Las Cosas Del Mundo Todavía Sigue Bajo La Potestad Del Maligno Sigue Bajo Esclavitud Del Porque El Dios De Este Siglo Gobierna Este Mundo El Diablo Gloria a Jesús Y Que Dice La Biblia Segó El Entendimiento A Los Incrédulos Para Que No Le Resplandezca El Evangelio Por Esa Causa Mucha Gente No Creen El Evangelio Porque El Diablo Les Ha Cegado El Entendimiento Amén Y El Apóstol Pablo Dice No Le Parezca Una Cosa Extraña Cómo Le Ciega Muchas Veces El Entendimiento Disfrazándose Como Ángel De Luz Ahí Mismo Segundo Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Dice Que El Diablo Se Disfraza Como Ángel De 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 Luz Amén Y De Que Manera Les Engaña Mire Le Voy Contar Algo Gloria Jesus Hay Mucha Gente Católico Ya estoy Hablando De Católicos Aleluya Que A pesar Que Escuchan De Milagros A pesar Que Muchos Conocen La Iglesia Pentecostal La Cosecha Y No Se Convierten Al Evangelio ¿Por qué? Porque El Diablo Los Tiene Engañados Porque Se Disfraza Como Un Ángel De Luz Amén Se Disfraza Como Un Ángel De Luz Por Ahí Había Una Persona Un Católico Ya Y Ese Católico Él Ha Ido A la Iglesia Pentecostal La Cosecha Ha Recibido Milagros De Parte De Dios Gloria Jesús Pero No Se Aparta De La Idolatría No Se Aparta De La Idolatría Y ¿Por qué? Porque Él Cree Que El Ídolo Tiene Poder Para Hacer Milagros Y ¿Sabe Por qué? Dice Mira Hermano Yo En Una Ocasión Iba Viajando En Mi Carro Y En Mi Carro Yo Tengo Una Estampa Del Señor Cautivo De Yabaca Así Lo Llaman A Un Ídolo Por Ahí Por Piura Ya Y Resulta Que Mientras Él Iba Manejando Se Accidentó Se Chocó Lamentablemente Ya Y Los dos Ocupantes Que iban Atrás Lamentablemente Murieron Pero Él No Se Hizo Nada Y Sabes Hermano Dice Lo Más Impactante ¿Sabes Cuál Es Que Donde Estaba La Imagen Del Cautivo No Se Hizo Nada Lore Jesús Se Da Cuento No Dice El Carro El Resto Se Destrozó Pero Donde Estaba La Imagen No Se Hizo Nada Que Está Aconteciendo Ahí Lo Que Dice Que La Biblia Que El Diablo Se Está Disfrazando Como Que Como Que Tiene Poder Como Un Ángel De Luz Para Engañar A La Gente Así El Diablo Los Tiene Engañados Lore Jesús El Diablo Así Tiene Engañada Muchísima Gente Lore A Dios En Una Ocasión También Me Contaba Un Hombre Dice Acá Hicieron Una Imagen Y Según Que La Imagen Hablaba Ya Según Que La Imagen Hablaba Le Pedían Algo La Imagen Y La Imagen Le Respondía Y Pedía Que Le Lleven Comida Gloria A Jesús Y La Gente De Ese Lugar Le Llevaba Comida Frutas De Todo Le Llevaba Hasta Dinero Le Dejaban Ahí A La Imagen Y Como Era Un Pueblo Pues Que La Gente Siempre Estaba Expectativa Miraba A ver Quien Entraba Y Quien Salía De Esa Le Habían Hecho Una Iglesia Una Casa Para Que Ponga El Ídolo Y La Gente Miraba A ver Por Donde Entra Quien Entra Ahí Al Ídolo Adorarlo Quien Entra Dejarle Las Cosas Llevaban Fruta Le Llevaban Gallina Le Llevaban Dinero A la Imagen Al Día Siguiente Iban No Había Nada Desaparecía Todo Entonces La Gente Decía Ah No Realmente El Ídolo Si Come La Imagen Si Come Lo Que Le Llevan Y Por Ahí Dijeron El Que Estaba Encargado De Ese Ídolo Mira Para Que Sepan Que La Imagen Si Come Que Vamos A Hacer Vamos Echar Llave A Todita Las Puertas Y Se Va A Quedar Aquí Uno Vigilando Para Que Nadie Entre Porque Decía No Seguramente Alguien Entró En La Noche Se Lo Comió Ya Echaron Llave Echaron Todo Cerraron Todas Las Ventanas Que Por Debajo 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 Casa Gloria A Jesús Que Vive Y La Gente Estaba Engañada La Gente Creía Que La Imagen Si Tenía Poder Que Si Podía Comer Las Cosas Porque Escuchaban Que Hablaba La Imagen Que Era Que El Hombre Se Metía Por Debajo Del Altar Así Como Este altar Por Allá Debajo Habían Hecho Un Hueco Por Ahí Se Metía Y Por Ahí Hablaba También Y La Gente Estaba Engañada Y Así Hay Muchos Católicos Que Están Engañados Gloria a Jesús Creyendo Que El Ídolo Creyendo Que La Imagen Tiene Poder Y El Señor Dice No Es Maravilla Sé Que No Es Algo Que Uno Se Pueda Maravillar Porque Porque El Diablo Se Disfraza Como Ángel De Luz Para Que Para Engañarle Otros Por Ahí Tienen Una Imagen La Van A Romper Y Antes Que La Van A Se Enfermaron O Les Agarra Un Dolor De Cabeza Y Dice Ya Ves Porque Vas A Destruir La Imagen Por Eso Te Viene Eso Ya Te Castigo El Ídolo Mentira Del Diablo Gloria a Jesús Eso Hace El Diablo Para Tener Engañado A La Gente Para Que No Crea Al Evangelio Escuchando Si Por Eso El Profeta Isaías Aquí Nos Advierte Nos Dice Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Si Hay Gente Que No Crea Al Evangelio Porque Muchos Están Engañados Muchos Están Cegados Amén El Diablo Hace Por Y Cualquier Cosa Y La Gente Cree Amén Pero No Va A Engañar A Uno Que Lee La Biblia No Va Engañar A Uno Que Se A Dios A Escuchar Su Palabra A Ese No Le Va Engañar Amén Porque La Biblia Dice Que Hay Que Recibir Esta Palabra Con Mansedumbre Amén Usted Se Acerca A La Iglesia Pentecostal La Cosecha Escucha La Palabra De Dios Crea No Tiene Poder Para Hacer Ni Bien Ni Mal Amén Gloria Jesús Que Vive Volvemos Acá Aleluya Volvemos Acá Dice Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Dice La Biblia Aleluya Que En Una Ocasión Mientras El Señor Jesucristo Estaba Predicando Aleluya Una Mujer Le Clamaba Le Decía Señor Jesús Ten Misericordia De Mí San Mateo Capítulo 15 Versículo 24 Y El Señor Jesús Le Dice No He Sido Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Amén Y Ahí Está La Respuesta A Esta Pregunta Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Sobre Quien Sobre Israel Amén Cuando Nuestro Señor Jesucristo Vino Él No Vino A Predicar En Las Naciones Gentiles Amén Él No Vino A Predicar A Otras Naciones Sino A La Nación De Israel Porque Dice La Biblia Que Estaban Como Ovejas Que Estaban Perdidas Que No Tenían Pastor Amén Cada Cual Andaba Por Su Camino Pero Que Había Pasado Con Israel Israel Tenía La Palabra De Dios Israel Tenía La Biblia Pero El Señor Dice Les Habla Le Dice Que Andaban En Camino No Bueno Pero Ellos Querían Que Estaban Bien Ahí Está El Problema Proverbios Capítulo 14 Dice Que Hay Camino Que Al Hombre Le Parece Bueno Pero Su Fin Es Camino De Muerte Mira Hermano Y Usted Que Está Aquí Nosotros Podemos Predicar Podemos Orar Por Los Enfermos Aleluya Los Demonios Se Pueden Sujetar Aleluya Pero El Señor Nos Dice No Te Regocijes No Te Regocijes Ora Por Un Enfermo El Enfermo Se Sana No Te Regocijes No Te Alegres Regocijate Que Tu Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Porque Mucho Podemos Predicar Podemos Orar Dios Puede Hacer Grandes Milagros Aleluya Pero Eso No Quiere Decir Que Usted Sea Salvo Amén Por Eso Israel Se Confió En Eso Israel En Que Se Confió En Los Diezmos Israel A Trave Del Diezmo Tenía Grande Bendición De Parte De Dios Y Como Tenía Bendición Se Confió Que Estaban Bien Delante De La Presencia De Dios Y La Verdad No Era Así Dios Les Exhorta Les Dice Ustedes Andan En Camino No Bueno En Pos De Sus Propios Pensamientos Ustedes No Aman A Su Prójimo Ustedes Son Unos Hipócritas Y Por Qué Porque Ellos Tenían La Biblia Ellos Tenían La Ley Tenían La Ley Pero Le Había Dado Interpretación A La Palabra De Dios Y Ahí Se Cayeron Gloria a Jesús Que Vive La Biblia No Es Para Dar La Interpretación La Biblia Es Para Escudriñarla Y Hacer Conforme A Lo Que Está Escrito Para Eso La Biblia No Es Para Otra Cosa Hermanos Y Amigos La Biblia Es Para Escudriñarla Está Entendiendo Si Y Cuando Usted Y Yo Escudriñamos Lo Que Usted Y Yo Leemos Eso Hay Que Hacerlo No Otra Cosa Gloria a Jesús Porque Hay Muchas Enseñanzas En Estos Tiempos Gente Que Enseña Una Cosa Gente Que Enseña Otra Cosa Y Se Engañan A Sí Mismos Y Engaña También A La Gente Gloria a Jesús Y Porque Le Dan Interpretación A La Palabra De Dios Y Eso También Acontecía Cuando Estaba Nuestro Señor Jesucristo Habían Unos Saduceos Habían Fariseos Eran Sectas Que Cada Uno Había Interpretado La Dios A Su Manera Gloria Jesús Y Por Eso Que No Andaban Conforme A La Ley De Dios Amén Gloria Jesús Que Vive A Su Nombre Si Usted Y Queremos Andar Conforme A La Voluntad De Dios Hay Que Escudriñar La Escritura Ya Para Usted Y Yo Andar Conforme A La Voluntad De Dios Amén Porque Hay muchos Que A veces Le parece Que Está Haciendo Bien Pero No Escudriña La Biblia Hay Muchos Que Parece Que Están Haciendo Bien Pero ¿Por qué? Porque No Escudriña La Biblia Hay 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 muchos Hermanos Que Prestan Dinero ¿Por qué? Porque No Escudriña La Biblia Claro Que Usted Presta Y Después Devuelve Aparentemente Está Bien ¿Sí o No? Aparentemente Pero La Biblia Dice Que No Prestes ¿Sí o No? Pero Hermano Yo Presto Si Devuelvo Está Bien Que Devuelves Pero Aparentemente Pero La Biblia Dice Que No Prestes Porque El Hombre De Dios No Mendiga Pan Mira Ahí hay un Ejemplo Tomás Para que Usted Se dé Cuenta Que Hay Camino Que Al Hombre Le Parece Bueno Pero Su Camino Pero Su Fin Es Camino De Muerte Un Ejemplo Amén Y Así Estaba Israel Israel Le Parecían Que Muchas Cosas Que Ellos Hacían Estaban Bien Pero Delante La Presencia De Dios No Estaba Bien Amén Gloria Jesús Que Vive A su Nombre Seguimos Versículo Dos Dice Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Sin Atractivo Que Para Que Le Deseemos Amén El Señor Jesús Cuando Él Vino Él No Vino Con Un Semblante Hermoso De Buen Parecer Aleluya Como Para Que La Gente Lo Busque Por El Parecer No La Biblia Dice Que Él Vino Como Raíz De Tierra Seca Amén No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Es Nosotros A La Apariencia Verdad Samuel El Profeta De Dios También Miraba La Apariencia Quiere Verlo Por La Biblia O No Primera De Samuel Aleluya Capítulo 16 Aleluya Muchos De Nosotros Miramos La Apariencia Acá Este Hombre De Dios Samuel Profeta De Dios También Miraba La Apariencia Pero Que Le Dijo El Señor Y Que Nos Dice A Nosotros Aleluya ¿Quién Vive? Primera De Samuel Capítulo 16 Versículo 6 Alabado Hacia El Señor Dice Así Escuche A Ver Dice Y Aconteció Que Cuando Ellos Vinieron A Él Él Vio A El Y Dijo De Cierto Delante De Jehová Estás Ungido Y Jehová Respondió A Samuel No Mire Su Parecer Ni A Lo Grande De Su Estatura Porque Yo Lo Desecho Porque Jehová No Mira Lo Mira Lo Que Está Delante De Sus Ojos Pero Jehová Mira Que Cosa Mira El Corazón Pues Mira El Corazón Gloria a Jesús Por Eso Que Nosotros No Podemos Juzgar A Nadie Por Las Cosas Que Hace Porque Jehová Mira El Corazón Puede Venir Aquí El Más Pecador A Humillarse A Orar A Dios Y Puede Venir Aquí El Que Se Considera Más Consagrado A Dios Hacer Lo Mismo Pero Quien Está Escudriñando El Corazón De Esa Dos Personas Quien Es Dios Pues Dios Usted Puede Ver Un Pecador Ahí Llorando Pero Usted Va Pero Mira Ese Pecador Como Es Yo Lo Conozco Que Es Así Es Así Es Así Pero Míralo Como Está Ahí Llorando Y Llorando Si Es Posible Pero Usted No Sabe Con Qué Corazón Lo Está Haciendo Pues Entiende O No Usted No Sabe Con Qué Corazón Está Haciéndolo Gloria a Jesús Quizá Está Mejor Que Nosotros Si O No Porque Quien Lo Conoce Dios Los Judíos Que Cosas Miraban Miraban La Apariencia Es Lo Que Miraban Los Judíos Ale Aleluya Posiblemente A qué Esperaban Ellos Ellos Esperaban Un Rey Un Rey Terrenal Que Lleno De Lujos Con Vestidos Sostentosos Es Lo Que Posiblemente Esperaban Los Judíos Pero Cuando Vino Jesucristo Lo Menospreciaron Que Va A Ser Este Un Rey Aleluya Porque Ellos Miraban La Apariencia Glorios Mucha Gente Mira La Apariencia Que Va A Ser Este Hombre Este Va A Orar Por El Enfermo Así Le Dijeron Por Un Diácono El Doctor Lo Mira Que Tú Vas A Orar Por Este Claro Si Está Con Dios Porque La Obra No La Va A Ser El Diácono Si La Obra La Va A Ser Dios El Doctor Puede Pensar Ah No Yo Soy Doctor Yo Tengo Estudios Yo Hecho Tantas Operaciones Y No He Podido Sanar A Este Enfermo Que Va A Ser Este Que No Estudiado Porque Está Mirando La Apariencia Amén Gloria a Jesús Aleluya Dios No Quiere Que Usted Y Yo Miremos La Apariencia Amén La Biblia Dice Que Por Su Fruto Se Conoce El Árbol La Gente Miraba La Apariencia En Jesucristo Pero No Sabía Lo Que Había En Él Que Lo Que Había En Jesucristo El Espíritu Santo Gloria a Jesús Es Lo Que Había En Jesucristo El Espíritu Santo A Ver Ahora Su Biblia Isaías Capítulo 42 Alabado Si El Señor Esto Lo Que Tenía Jesucristo Y Es Lo Que También Tiene Usted Hermano Y Hermana Que Está Obedeciendo La Palabra De Dios Así Que Nadie Le Menosprecie Amén Dice El Apóstol Pablo Que Nadie Te Menosprecie Y Por Qué Porque Muchas Veces El Hombre Puede Ver La Apariencia Pero No Ve Lo Que Está Dentro De Esa Persona Dice Isaías 42 Dice Enfermos Los Enfermos Se Sanaban Amén Muchas Personas Eran Sanadas ¿Por qué? Porque Dios Que Estaba Con Él Hacía La Obra Él Hacía Los Milagros Amén El Mimo Señor Jesús Dice Yo No Puedo Hacer Nada Por Mi Propia Cuenta Sino El Padre Que More En Mí Él Hace Las Obras Amén Gloria Jesús Que Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Sin Atractivo Para Que Le Deseemos Amén Aleluya No Mire usted El Parecer Amén Hay Muchos Jóvenes Que Se Van Por El Parecer Amén Gloria Quieren Casarse Se Casan Pero Mucho Mirando El Parecer No Haga Eso Ya La Biblia Dice Lea La Biblia Proverbios Capítulo 30 Versículo 31 Léalo Ya Muchos Judíos Cayeron Les Fue Mal Porque Porque Ellos Miraban La Apariencia Y También Muchos Jóvenes Hoy En Día Les Va Mal Porque Porque Miran La Apariencia Amén La Que Teme A Dios Esa Alabada Dice El Señor Amén Que Teme A Dios Amén Usted Puede Ver Una Apariencia Bonita Hermosa Pero No Sabe Cómo Es Es Así O Es Así Usted Puede Ver Un Predicador Quizás Se Viste De Lo Mejor Habla Bonito Y Todo Eso Pero No Sabe Ni Cómo Es Y Cómo Nos Damos Cuenta Que Es Un Falso O Una Falsa Por Los Frutos Mateo Capítulo Siete Aleluya Muchos Pueden Hablar Bonito Pueden Predicarte Hermoso Y Todo Lo Demás Aleluya Pero Es Pura Apariencia Aleluya San Mateo Siete Versículo Quince Alabada Dice El Si la Biblia Escuche Guardado De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vosotros Vestidos De Ovejas Pero Por Dentro Son Lobos Que Cosa Lobos Rapaces O sea Muestran Una Apariencia De Piedad Amén Te Muestran Una Apariencia Amable Pero Solamente Aparentan Nada Más Glore Jesús Te Convencen Te Buscan Hasta Te Tocan La Puerta Para Llevarte En Su Carro A Su Iglesia Pero Pura Apariencia De Piedad Amén Te Ofrecen Regalos Para Un Hermano Le Dice Porque Te Medio Medio Diciembre Regalos Para Los Niños Aleluya Pero Pura Apariencia Nada Más Y Hay Muchos Que Están En Muchas Iglesias Así Porque Porque Le Regalan Cosas Pero El Señor Dice Que Son Lobos Disfrazados De Ovejas Ahora Que Más Dice Por Su Fruto Los Conoceréis Ahí Está La Diferencia Ahí Está Que Ya No Lo Pueden Engañar Cuando Por Sus Frutos Amén Puede Tener Buena Apariencia Puede Darte Regalos Y Tanta Cosa Pero El Verdadero Hombre De Dios Se Conoce Por Los Frutos Israel No Lo Conoció A pesar Que Vio Milagros Y Señales No Conoció A Jesucristo Amén Israel Vio Milagros Y Por Los Milagros Israel Debía Reconocer A Jesucristo Pero No Lo Reconoció Amén Usted También Usted Se Va A Congregar En Una Iglesia Mire Los Frutos Amén Frutos Buenos Los Frutos Buenos No Son Hablar Bonito Cantar Eso No Son Frutos Buenos O Perdón Frutos Del Espíritu Santo El Cantar Bonito Cualquiera Puede Cantar Si O No Cualquiera Predicar Cualquiera Puede Predicar Amén Pero El Fruto Del Espíritu Santo Las Obras Que Dios Hace Son Los Milagros Las Señales Nicodemo Dijo Sabemos Que Este Viene De Dios Por Las Señales Porque Nadie Puede Hacer Los Milagros Que Este Hace Si Este No Viniere De Dios O sea Que El Predicar El Cantar El Alabar Cualquiera Lo Puede Hacer Pero 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 Milagros No Los Hace Cualquiera Ahí Está El Problema Entonces Ahí Uno Se Da Cuenta Quien Es Verdadero Y Quien Es Falso Quien Es Un Mentiroso Y Quien No Por Sus Frutos Gloria a Jesús Que Vive A Su Nombre Entonces Seguimos Acá Aleluya Versículo 3 Dice Despreciado Y Desechado Entre los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos Del Rostro Fue Menospreciado Y No Le Estimamos Amén Despreciado Y Desechado Amén Los Judíos Desecharon A Jesucristo Por La Malicia Por Eso Lo Desecharon Tenían Malicia No Lo Recibieron Al Señor Jesucristo Por La Malicia Tenían Más Alto Concepto Del Que Debían De Tener Amén Y Usted Y A mí El Señor Nos Dice Que No Tengamos Malicia Que Cada Uno Piense Con Cordura Conforme A La Medida De Fe Que Dios Le Repartió A Cada Uno Pero El Pueblo De Israel Pecó No Recibió A Jesucristo Por La Malicia A ver Abra Su Biblia Lo Menospreciaron Por La Malicia Amén Usted Tampoco No Tenga Malicia Hay Uno Por Ahí Que Dice No Pero Si Yo Lo Conocí Antes Que Era Un Borracho Y Ahora Como Predica Que Está Teniendo Ahí Malicia Malicia Gloria Jesús Por Ahí Uno Dijo No Pero Si Ese También Es Pecador Claro Es Pecador O Habrá Algún Perfecto Acá En La Tierra No Hay Verdad Por Ahí Hubo Un Hermano Así No Pero Ese También Es Pecador Claro Pero Por Qué Piensa Él Así Por La Malicia Y Por Esa Malicia Se Puede perder Aleluya Por Esto No Piensa Nada A Ver Que Dice Acá La Biblia San Juan Capítulo 8 Versículo A ver 41 Mire Por Qué Israel No Recibió A Jesucristo Dice Aleluya Dice Así Vosotros Haceis La Sobra De Vuestro Padre Entonces Le No Somos Nacidos De Fornicación Un Padre Tenemos Que Es Dios Porque No Lo Recibió Israel Al Señor Jesucristo Como Su Salvador Porque Tenían Una Malicia Y Esa Malicia Cual Era Que El Señor Jesús Era Nacido De Fornicación Gloria Jesús Que Era Nacido De Fornicación Ellos Imaginaban La Malicia Es Imaginarse Algo Que No Es Esa Esa La Malicia Usted Piensa Algo Que No Es Tiene Malicia Amén Y La Malicia A Que Pecado Le Lleva También A La Blasfemia Y El Pecado De La Blasfemia No Tiene Perdón Ni Este Siglo Ni En El Venidero Tenga Cuidado Tenga Bastante Cuidado Ahora En Estos Últimos Tiempo Que El Diablo Está Poniendo Pensamientos En La Congregación Malos Pensamientos Para Que Los Hermanos Piensen Mal Del Pastor Piensen Mal Del Diácono Piensen Mal De Su propio Hermano Amén Amén Es Que Está Poniendo Ahora El Diablo Gloria a Jesús El Pastor Estaba Hablando De Eso Aleluya De Los Malos Pensamientos Que El Diablo Está Poniendo Muchas Veces En El Pueblo De Dios Y Por Que Pone Malos Pensamientos Por La Malicia Gloria a Jesús Que Algunos Se Creen Más Justos Que Otros Igual Que Los Judíos Los Judíos Se Crían Más Justos Que Otros Si O No Dónde Está Isaías 65 Que Decían Los Judíos Ah No Yo Soy Más Santo Que Tú Quédate Allá No Te Acérques A Mí Eso Pensaban Los Judíos Y Lo Hablaban Todavía Gloria a Jesús Y A veces Como Cristiano A veces También Juzgamos Al Hermano Ah No Él Es Un Pecador Y Lo Juzgamos Y No Nos Miramos Nosotros Mismos Gloria Jesús Se Da Cuenta No Lo Juzgamos Al Hermano Que Peca Pero No Nos Miramos Nosotros Mismos Por La Malicia La Malicia Y Por La Malicia Muchos Se Van A Perder Por La Malicia Cuando Vino Jesucristo No Lo Recibieron Al Salvador Dijeron No Tú Eres Un Hijo De Fornicación Tú Eres Un Pecador En Otras Palabras Si Nos Vienes A Predicar A Nos Otros Es Lo Que Ellos Pensaban Que Jesús Era Un Pecador Y Cómo Les Iba Hablar A Ellos Eran Más Justos Que Jesús Es Lo Que Ellos Pensaban Aleluya Pero Lo Que Ellos No Sabían Aleluya Que Ellos Estaban Peor Que Los Que Ellos Pensaban Amén La Malicia Es Un Pecado Que No Se Ve Ya Usted Y Yo No Podemos Cuidar De Los Pecados Que Muchas Veces Practicamos Con La Carne Un Ejemplo Adulterio Fornicación El Pleito Nos Podemos Cuidar De Eso Pero Muchas Vez El Diablo Le Engaña En Que En El Pecado De La Malicia En Los Pecados Espirituales Amén Y Esos Pecados No Se Ven Un Ejemplo El Mal Pensamiento El Pensar Mal De Su Prójimo Es Un Pecado Espiritual Y Eso No Se Ve O Si Lo Ve Ah No Verdad Hay Hermanos Que Piensan Mal Del Pastor El Pastor Predicando Y Hermanos Pensando Mal Del Pastor Y Ese Pecado No Se Ve Se Cuida Del Adulterio Se Cuida De La Fornicación Se Cuida Del Pleito Y Tantas Cosas Más Pero No Se Cuida De Los Mal Pensamientos Está Entendiendo No Gloria a Jesús Pecados Espirituales Que No Se Ven Amén Aleluya Hay que Cuidarse De Esos Y Esos Son Peores Que Los Pecados Carnales Son Más Peligrosos Todavía Gloria a Jesús Que Vive A Su Nombre Volvemos Acá Aleluya Vamos A ver Acá De Un Pecado De Un Pecado Espiritual San Mateo Capítulo 12 A Para Que Usted Vea Cómo Pecaron Los Judíos Ellos Se Cuidaban Del Adulterio Ellos No Fornicaban Ellos No Robaban Ya Ellos No Robaban Pero Qué Hicieron Esto Miren Peor Pecado San Mateo Capítulo 12 Versículo 22 Blasfemia Contra El Espíritu Santo A ver Ahora su Biblia Aleluya Y De Esto Hay Cuidarse Ya Ya Le Dije Cuál Lo Que Lo Conlleva A Este Pecado Los Malos Pensamientos La Malicia Le Lleva Al Pecado De Blasfemia Usted Piensa Mal Contra Un Hombre De Dios Que Tiene Señales Cuídese No Está Pensando Mal Del Hermano O Del Hombre De Dios Está Pensando Mal De Dios Amén Dice Entonces Fue Traído A Él Un Demoniado Ciego Y Mudo Y Le Sanó De Tal Manera Que El Ciego Y Mudo Veía Y Hablaba Un Hombre Ciego Y Mudo Ya Se Lo Trajeron A Jesucristo Y Jesucristo Oró Por Este Hombre Y El Hombre Quedó Sano De Tal Manera Que El Ciego Y Mudo Veía Y Hablaba Milagro De Dios O No Milagro De Dios Pues Gloria a Jesús Acá Cuantos Ciegos No Se Han Sanado Muchísimos Mudos Que Dios Está Aquí Haciendo Su Obra Amén No La Está Haciendo El Predicador Si No La Haciendo Dios Amén Que Más Dice Y Toda La Gente Estaba Atónita Estaba Asombrada Amén Aleluya Y Decía Será Este Aquel Hijo De David Malos Fariseos Al oírlo Decían Este No Echa Fuera Los Demonios Si No Por Belzebú Príncipe De Los Demonios Y Por Que Pensaban Eso Los Judíos Porque Pensaban Que Jesús Era Un Pecador Amén Pensaban Que Echa Fuera Los Demonios Sino Por Belzebú Príncipe De Los Demonios Y El Señor Le Dice Aleluya Sabiendo Jesús Pensamiento De Él Le Dijo Todo Reino Dividido Contra Sí Mismo Es Asolado Y Toda Ciudad O Casa Dividida Contra Sí Misma No Permanecerá Y Si Satanás Echa Fuera Satanás Contra Sí Mismo Está Dividido ¿Cómo Pues Permanecerá Su Reino Y Si Yo Echo Fuera Los Demonios Por Belzebú Por Quien Los Echan Vuestros Hijos Por Tanto Ellos Serán Vuestros Jueces Pero Si Yo Por El Espíritu De Dios Echo Fuera Los Demonios Ciertamente Ha Llegado A Vos Otros El Reino De Dios Gloria a Jesús Versículo 31 Dice Por Tantos Digo Todo Pecado Y Blasfemia Será Perdonado A Los Hombres Más La Blasfemia Contra El Espíritu No Le Será Perdonada Amén Usted Usted Una Iglesia Con Señales Con Frutos Piensa Mal Aleluya Bendito Si el Señor Puede Blasfemar Si usted Sigue En Eso Amén Dios Va a Tener Misericordia Cuando Usted Lo Hace En Ignorancia Así Como El Apóstol Pablo El Cuando Él Se Convierte El Evangelio Dice Yo Lo Perseguía Yo Hablaba Mal Porque No No Conocía Lo Hacía Por Ignorancia Amén Pero Si uno Conoce Uno Sabe Y Habla Mal De Las Cosas De Dios Ahí Si Tenga Cuidado Puede Estar Cometiendo El Pecado De Blasfemia Que Ya No Tiene Perdón Amén Y Por Esa Causa Es Que Lo Desecharon A Jesucristo Porque Tenían Alta Alto Concepto Tenían Malicia Pensaban Mal Y Ese Pecado Lo Llevó A La Blasfemia A La Condenación Y No Recibieron A Jesucristo Amén Gloria a Jesús Que Vive Seguimos Para Terminar Dice Ciertamente Llevó En Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Amén Dice Él Llevó Nuestras Enfermedades Amén En La Cruz Del Calvario Y Por Sus Llagas Fuimos Curados Cuando Cuando El Señor Jesús Sanó A la Mujer Que Tenía Flujo De Sangre ¿Cómo Le Sanó? ¿Le Puso Las Manos? No ¿Verdad? ¿Qué Le Dijo? ¿Ah? Hija Tu Fe Te Ha Salvado Tu Fe Aquí Se Cumple Lo Que Dice Aquel Profeta Isaías Por Sus Llagas Fuimos Curados Por La Fe En El Mismo Momento Que Usted Y Yo Creemos En Ese Mismo Momento Vamos A Recibir El Milagro En Ese Mismo Momento Sin Necesidad Que Te Ponga Las Manos Sin Necesidad Que El Predicador Te Ore Con Imposición De Manos Porque Eso Dice La Biblia Sobre Los Enfermos Pondrán La Manos Y Los Enfermos Sanarán Pero Mire Si La Palabra Ya Está Escrita Y La Palabra Dice Que Ya Fuimos Curados Pero Por Que No Recibimos El Milagro Porque Porque Dudamos Por Falta De Fe Y Por Eso Que Muchas Veces A Ese Que Tiene Falta De Fe Como Se Le Apoya Poniéndole Las Manos Amén Porque Porque Le Ponen Las Manos Porque Tiene Falta De De Fe Porque Si Tuviera Fe Con Decir Solamente La Palabra Inmediatamente Recibe El Milagro Sin Necesidad Que Le Ponga Las Manos Si O No Pero A Veces Necesitamos Que Nos Imponga Las Manos Porque A Veces Nos Falta La Fe Que Más A Se Nos Falta La Fe Que Hacemos Hacemos Voto Porque Nos Falta La Fe Que Más A Veces Hay Campaña Con De Aceite Para Ayudarnos Porque Nos Falta La Fe ¿Entiende o No Gloria a Jesús Pero Si La Palabra Ya Está Dicha La Tus Llagas Por La Llaga De Cristo Ya Estamos Sanos Es Lo Que El Señor Le Confirmó A La Mujer Que Padecía Con Flujo De Sangre Le Dijo Mujer Hija Tu Fe Te Ha Salvado Tu Fe Te Ha Hecho Sana Amén Gloria a Jesús Quien Vive A Su Nombre Porque Aquí Está Escrito En La Biblia Que Por Su Llaga Nos Ya Fuimos Curado Solamente Falta Creerlo Y Aleluya Va El Señor Hacer Lo Que Él Dice En Su Palabra Creerlo Solamente Porque Para El Que Cree Todo Es Posible Pero No Se Precupe Quizá No Tiene Mucha Fe Aquí Un Momento Más Vamos A orar Por Usted Con Imposición De Manos Y Los Hombres De Dios Que Tienen El Espíritu Santo De Dios Van A orar Por Usted Y Dios Lo Va A sanar Si Es Que Está Enfermo Amén Porque Hay Muchos Que No Tiene Fe Para Sanarse Inmediatamente Cuando Escucha La Palabra De Dios Ya Más Adelante Vamos A llamar A todos Los Enfermos Aquí Adelante Y Usted Va A orar Inmediante La Imposición De Manos Usted Va A Quedar Sano Y Curado Crea Solamente Amén Pero Si Usted Está Creyendo En Esta Palabra En Este Mismo Momento Si Está Enfermo Dios Lo Puede Sanar También Amén Gloria Jesús Que Vive Terminamos Dice Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En El Pecado De Todos Nosotros Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Todos Estamos En Pecado Dice La Biblia No Hay Ninguno Justo En La Tierra Que Nunca Peque Y Haga El Bien No Hay Ninguno Justo Ya Somos Pecadores Dice La Biblia Y Todas Nuestras Justicias Delante De Dios Son Como Trapos De Inmundicia ¿Sabía Eso Usted O No Gloria a Jesús Toda La Justicia Que Hacemos Son Como Trapos De Inmundicia Gloria Jesús Por eso Que Por La Gracia Por La Misericordia De Dios Es Que Vamos A Ser Salvos No Por Obras Sino Por Gracia Por Fe Amén Aleluya Dice Acá La Biblia Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó El Pecado De Todos Nosotros En Él En Quien En Jesucristo Romanos Capítulo Dice Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Siendo Pecadores Jesucristo Murió Por Nosotros Amén Aleluya Jesucristo Murió Por Usted Y Por Mí Para Que Para Salvarnos Del Pecado Para Salvarnos De La Condenación La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte El Que Practica Pecado Está Destinado A La Condenación Eterna El Que Practica Pecado Pero Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Siendo Pecadores Jesucristo Murió En La Cruz Del Calvario Hace Hace Dos Mil Años Para Que Para Que Todo Aquel Que Esté En Pecado Y Crea En Él Tenga La Vida Eterna Y Con La Sangre Que Jesucristo Derramó En La Cruz Del Calvario Esa Sangre Nos Limpia De Todo Pecado Y Por Sus Llagas Fuimos Curado Dice el Señor Amén Entonces Usted Que Nos Visita Está Enfermo Está Enferma Un Quiere Que Cristo Le Perdone Sus Pecados Hágalo También Este Día Amén No Vamos A Poner De Pie Y Vamos A Dar Gracias A Dios Aleluya Bendito Sea El Señor Póngase Todo De Pie Por Vamos A Dar Gracias A Dios Por La Palabra Amén Todo De Pie Levante Su Mano Demos Gracias A Dios Oremos Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor He hablado Tu Palabra Señor He hablado Tu Palabra Dios Mío Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Dios Mío Gracias Señor Gracias Padre Santo Gracias Gracias Señor Jesús Por Tu Palabra Señor Jesús Ten Misericordia Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Señor Jesús Misericordia Padre Confirma La bendición Señor Confírmalo En el Nombre De Jesús Gracias Señor Jesús Amén Un momento de pie, voy a invitar a los presentes y también a los oyentes de la radio Quieren esta mañana aceptar a Cristo como su único Salvador, lo puede hacer, amén Quiere arrepentirse y convertirse a Jesucristo, convertirse al Evangelio Hágalo voluntariamente, amén Usted que quiere aceptar a Cristo o también quiere reconciliarse Levante su mano a la presencia de Dios, levante su mano Lo que está en el segundo piso también quiere aceptar a Cristo, quiere reconciliarse Levante la mano para que se reconcilie con Dios Diga conmigo, Señor Jesús, ten misericordia de mí Señor Yo te acepto, yo te recibo en esta mañana como el único Salvador de mi alma Creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí Señor Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesús, amén y amén Escuche, usted que acaba de aceptar a Cristo, haga tres cosas muy importantes Número uno, lea la Biblia ¿Tiene Biblia si? Y si no tiene una Biblia, trate de comprar la Biblia Ya para que la medite, para que lea la palabra de Dios La escudriñe y haga lo que dice la Biblia Número dos, que va a hacer Va a orar Ya, no sabe orar, ora el Padre nuestro Ora el Padre nuestro Y después usted va a conversar con Dios Le va a contar lo que usted tiene, lo que usted necesita Eso es orar Ya, eso es orar Conversar con Dios ¿Y qué más va a hacer? Va a congregarse Ahora ya sabe que se va a congregar en una iglesia donde ve los frutos Ya, los frutos Milagro, las sanidades Ahí usted se va a congregar Amén Aquí tenemos culto todos los días Ocho de la mañana y una de la tarde Tenemos cultos aquí en la iglesia Pendejo está la cosecha aquí en Cajamarca Aquí en Cajamarca baja, amén Aquí todos los días se abre la iglesia Todos los días Ocho de la mañana y una de la tarde Siete de la mañana Siete de la mañana Ya temprano Ya Desde las siete de la mañana ya se están iniciando las oraciones Mañana domingo Dios permita más temprano iniciamos Mañana domingo yo creo que va a venir una multitud de personas Aleluya yo creo que Aleluya mucha gente desde tempranas horas Van a estar aquí en este lugar A las cinco y media estaban acá orando muchos Y gracias a Dios por eso, amén Entonces usted congréguese En una iglesia donde ve milagro Donde ve señales ahí Congréguese a buscar a Dios, amén La iglesia Pendejo está la cosecha También está en muchísimos lugares Está en Chota Tembambamarca En Zamangay En Santa Cruz También está en Guambos En Moran Lirio Por acá por El Empalme Alto número 8 En muchísimos lugares está la iglesia Ya los oyentes que nos están escuchando Busque la iglesia Pendejo está la cosecha Para que se congregue Y vea la diferencia ya Muchos predican Muchos hablan de Dios Pero no tienen señales Usted va a la iglesia Pendejo está la cosecha Se va a quedar atónito Así como dice acá la Biblia Que muchos se quedaron atónitos Mirando los milagros Viendo los milagros De aquel mudo que vio y Habló La gente se quedó asombrada Maravillada San Marcos capítulo 1 Dice que la gente decía ¿Quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda Sobre los espíritus inmundos Y le obedecen Así hay mucha gente Que va a la iglesia Mucha gente que va por primera vez Ven los enfermos que se sanan Ven que el espíritu inmundo Muchas veces sale dando voces Por la boca a la persona Se quedan asustados Gloria a Jesús Una vez una mujer pasó adelante Para que le oren Cuando vio que un En una mujer se manifestó El espíritu inmundo Y vio que le iban a poner la mano En carrera se fue a sentarse Tuvo miedo pues Seguramente pensó Acá me va a poner la mano también Y voy a salir gritando Lo que pensaba la mujer Después dice que tuve miedo Y por qué tuvo miedo la mujer Porque sentía que su cuerpo Se estremecía Ahí adelante en la oración Y dice hermano Me fui corriendo a sentarme Porque tuve miedo Así hay gente pues Que nunca ha visto eso Nunca ha visto Aleluya Por eso busqué una iglesia Con señales y milagros Como la iglesia pentecostal La cosecha Amén Tome asiento Siéntese Y damos un fuerte aplauso Para Cristo Jesús Aleluya Cristo vive Gloria a Dios Libre 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 Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Libre Libre Cristo me hizo libre Soy el Señor Hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Y cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré Cantaré y alabaré Gloria a Dios Amén Jesús Gloria a Dios, amén Libre nos hace nuestro Señor Jesucristo, amén Libre nos ha hecho el Señor Cuanto lo que estamos aquí antes hemos adorado ídolos Muchísimos, Gloria a Jesús Oiga, hay muchos que adoran ídolos Y el día que quieren dejar ese ídolo El ídolo los ataca terriblemente Ya, tengo un familiar Él adoraba al cautivo Le había hecho promesa al cautivo Cada año ir a visitarlo Él se fue a la iglesia, se sanó Y seguía teniendo el ídolo Y un día dijo No, hoy día me voy a deshacer de este ídolo Lo voy a destruir Porque eso dice la Biblia de Isaías Isaías dice ¿Qué cosa dice Isaías? Que hay que destruirlo, si o no Hacerlo pedazos Eso dice la Biblia No lo estoy diciendo yo Lo dice el Señor Jesucristo Amén Y este Quiso hacer lo mismo Y en la noche cuando estaba durmiendo Se le presenta el ídolo Dos metros de altura El cautivo De llavaca Dos metros de altura Y lo coge del cuello Para ahorcarlo Para ahorcarlo Y decía ¿Por qué me vas a dejar? ¿Por qué me vas a dejar? Y lo cogió del cuello Y lo ahorcaba Lo ahogaba Y él dice que en sueño Vio que alguien le dio Una espada en la mano Y con la espada Se defendía Cada espadazo que le daba El ídolo iba Ahí Achicándose Hasta que el último espadazo Le dio El ídolo Desapareció Gloria a Jesús Y cuál es esa espada La palabra de Dios Usted lee la Biblia Se va a olvidar De todas esas cosas Que esa es una mentira Es un engaño Gloria a Jesús Y es lo mismo que el Señor Anoche me mostró En sueños Está orando Señor, Señor ¿Qué cosa hablo mañana, Señor? ¿Qué le voy a hablar al pueblo? Un sueño me mostró Un hombre adorando al cautivo ¿Ya? Y este hombre estaba molesto ¿Sabe con quién? Con los evangélicos ¿Qué decía? Unos evangélicos Me han venido a predicar a mí Y desde que me han predicado Me está yendo mal ¡Qué terrible! Me está yendo mal Me han caído las plagas Mi casa se ha caído Y desde el momento Que los evangélicos Me han predicado Y se escucha una voz del cielo Que le dice No es porque los evangélicos Te han predicado Sino porque Ese ídolo que tienes Que es el diablo Ese está haciendo esas cosas Para que tú Te aferres más a él Para que tú Te aferres más al ídolo En otras palabras Para que creas Que el ídolo O perdón Para que creas Que por culpa del evangelio Te está viniendo esas cosas Pero que lo está haciendo El diablo Ya se escuchó una voz del cielo Que así dijo Pero el hombre más necio No dijo No Y hasta que una voz Le dice del cielo Mira Yo te tengo amor Hasta la última hora Yo te tengo amor Así le dijo Y es el mensaje Que le dice al católico Que el Señor lo ama Hasta el último Lo está amando el Señor Y si quiere arrepentirse A buena hora Amén Pero el Señor Tiene misericordia Hasta el último Amén Si hay alguno Que está escuchando Aleluya El Señor lo ama Y el Señor Quiere que deje ese pecado El diablo Lo va a engañar De una u otra manera Para que siga creyendo en él En la idolatría Pero Dios Lo quiere libertar Amén Gloria a Jesús Que vive Como dice el Señor En Eclesiastes Que hay algunos Que nos acontece mal Como que si hiciéramos Cosas Malas Amén Porque algunos Que creemos en el Evangelio A veces nos va a poner Algunas cosas mal Nos sale mal Si o no Y pensamos Ah no Por culpa del Evangelio No es por culpa del Evangelio Sino que el diablo Lucha para que Para que usted Vuelva atrás Hermanos Mira Un ejemplo De un hermano Llegó a la iglesia Cristo lo sanó Y después Se enfermó Llegó a la iglesia Seguía en la iglesia Miembro Oraba Pero no se sanaba Y sabe que hizo Al último Sabe que hizo Se fue al brujo Porque piensa Que el brujo puede Piensa que el brujo Tiene poder Para sanarlo Amén Se fue al brujo Pensando que el brujo Tiene más poder que Dios Porque antes Que conozca el Evangelio Siempre se iba al brujo Y el brujo Hacía una cosa Media rara por ahí Y quedaba sano Ya cuando vino El Evangelio Conocí el Evangelio Cristo lo sanó De una enfermedad Incurable Que ni el brujo Lo sanó Ya Y así estuvo un tiempo Pero después Vuelta se enfermó Por algo será Y en vez de buscar A Dios Otra vez se fue Al brujo Aleluya Así el diablo Engaña pues Así el diablo Engaña a la gente Amén Gloria a Jesús Que vive Pero en vez De irse al brujo Aferrase más A Dios Y si no Diga como el salmista David Que dijo David Aunque Jehová Me mate Aunque Jehová Me quite la vida Yo sigo con Dios Yo sigo siendo fiel a Dios Amén Gloria a Jesús Que vive A su nombre Ya vamos a otra cosa Vamos a orar Por las ofrendas Quien ha preparado Una ofrenda Un voto Un voto de agradecimiento Una ofrenda especial Quiere dejarlo hoy día Va a pasar aquí adelante Ya Allá en el segundo piso También ahí hay un hombre de Dios Adelante en la mesa Ahí también puede pasar Con sus ofrendas Amén Todo lo que está En el segundo piso Allá adelante La parte delantera Hay un hombre de Dios Ahí Ahí está en la mesa Ahí puede pasar Con las ofrendas Ya Y acá los que están En el primer piso Puede pasar aquí adelante Al púlpito Amén Aleluya Usted que ha preparado Un voto de agradecimiento De 50 soles o más Pase por aquí adelante Pase Aleluya Pues está pasando La persona Esa ofrenda Por acá viene la hermana Colaboradora 100 soles Trae Aplauso para Cristo Jesús 100 soles 100 soles más Dios le bendiga Dios le bendiga 50 soles más Dios le bendiga 50 soles más Dios le bendiga Lo que estamos grabando Dice acerca Dar su testimonio Ya Aplauso para Cristo Jesús 100 soles 110 Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 100 soles 50 soles Aplauso para Cristo Jesús Ya Dios le bendiga Quien quiere ofrendar Con 20 soles O 10 soles Pase que adelante Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús 100 soles más 50 soles Dios le bendiga ¿Cuánto? Ah 70 soles Aplauso para Cristo Jesús Quiero ofrendar Pase Pase Ya se sanó Ya Ya se sanó Aplauso para Cristo Jesús Por acá una señora Trae Una ofrenda Porque su hijo Ya se sanó Dice Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga también Aleluya